Pues ese es mi carro Otra toma Y la tornado que se veía más o menos está por ahí así Abajo del agua En un rato más que disminuya el nivel del agua yo creo que la empezaremos a ver ¡Ya hacemos los coches! Esta es la altura de donde llega el agua Aquí en Bugambilias en el sumidero Si una persona se mete pues a la calle Y ahorita ya está bajando En realidad el agua llegaba hasta la orilla La orilla que se ve aquí amarilla Hasta ahí llegaba Hasta ahí llegaba Ahorita ya está bajando ¡Gracias! 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 No se la apagó Si Si No manches No se la apagó No, ya pasó, ya pasó Ya, ya pasó Ya pasó Ya, ya pasó Ya pasó Ya pasó No conquista el mundo porque no quiere Pancho, mira, bájale. ¿Eh? ¿Para verte la ropa o algo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! le quitó, le quitó ese día otra vez le rascó sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video